Sabemos en Brasil que no es brasileño, sabemos en Argentina que no es argentino, sabemos en Colombia que no es colombiano o en México que no es mexicano, pero es nuestro Diego. Soy un cantador de flamenco y ese refrán es muy bonito, se canta como se es, como persona. La gente quiere estar contenta, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Nos detenemos en un documental, el que nos lleva por el viaje emocional de las canciones y la música que nacen de una cultura, una manera de ser y un sentimiento. Hombres y mujeres que se unen, se comprenden y manifiestan su arte donde sea, porque cuando la música llega es difícil resistirse. Y nosotros no hemos querido resistirnos a conocer este trabajo titulado Indestructible, el alma de la salsa. Dios y Gala es una bendición por todo lo que me da y por todo lo que me brinda en la vida. Sin él no sería nada. Pero luego ese Ramón Jiménez, que soy padre, abuelo, canta. Cuando en la vida se sufre una herida porque se pierde sangre, querida. En ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Se nos rompió el amor de tanto saldo, de tanto lo que abrazo sin medida. Pedro Calvo, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, amigos y amigas. Lo de cómo te trata la vida te lo voy a decir en la serie porque hoy nos hemos adelantado con este documental. ¿Qué te ha parecido? Porque a mí me ha encantado. Pues mira, me ha parecido indestructible un documental magnífico, palpitante y repleto de buena música, donde la pérdida y las heridas de la vida se reúnen con el esprendor de la música afrocaribeña. El proyecto de acercar la voz y el sentimiento flamenco de Diego El Cigala a la salsa fue idea de Amparo, la compañera de Diego que murió antes de poner en marcha esta aventura. Y a Amparo está dedicado este documental, indestructible, que pese a la tristeza inicial está lleno de luz y de excelencia artística. Y de instantáneas porque hay unas fotos al comienzo del documental fantásticas con ese rostro compungido del Cigala que no puede salir porque había recibido una noticia muy triste que es el fallecimiento de su mujer y no podía salir a ese escenario a darlo todo. Pero como buen artista, salió. ¿Y la salsa que aparece en este documental, que es donde nos lleva todo el recorrido? Pues hoy la salsa absurdamente no está de moda, pero gracias a Indestructible y al Cigala convertido en cicerone del género, se abre ante nuestros ojos y oídos un fiestón salsero por todo lo alto. Diego llegó a la música afro-cubana de la mano del llorado Bebo Valdés, oficiando de maestro supremo. Y para Indestructible, Diego también se ha acercado a los mejores exponentes de la salsa, a los reyes del solar. Y ya mismo voy a decir quiénes son esos poderes de la matriz cubana y esos últimos de Filipinas de la gloriosa factoría neoyorquina Fania. Y nuestros amigos son los muñequitos de Matanza, Gonzalo Trubalcaba, Omar Aportuondo, Roberto Roena, Larry Harlow, Nicky Marrero, Bobby Valentín, Oscar de León y Luis Perico de Ortiz, entre otros, todos estrellas de Fania. Todos los que no son cubanos. Muchas estrellas en este documental dirigido con mano de santo por David Pareja. La verdad es que David Pareja ha hecho un trabajo fantástico y sobre todo documentación. Me encantan esas escenas donde la gente en esos barrios de Nueva York comentaban en su momento, aunque en el presente ellos lo dicen, que se salían a las escaleras de las casas y los domingos, como no tenían dinero, salían, tocaban allí sus instrumentos y la gente se ponía a bailar y aquello era un color de gente, de sonido, de ritmo. Y aparece en el documental, me parece que es importantísimo destacar las imágenes del servicio de documentación que ha adquirido, ¿no? Pues sí, por supuesto. Y es que la salsa es muy importante, como en la vida para los latinos, tener mucha esquina. La producción musical está en manos del pianista Jaime Calabuch Yumitus, que es un viejo colaborador de Diego El Cigala. Y los lugares donde se ha grabado este recorrido por la salsa y sus hábitats humanos son Cuba, Nueva York, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Miami y España. Y están también esas, que comentabas, fenomenales imágenes históricas, que es un evocador archivo en blanco y negro. El Cigala se muestra dolido al recordar amparo y reconcentrado o completamente desinhibido en su deambular por la salsa. La carga humana que tiene este recorrido de Cigala por la salsa y su historia y su presente tiene una potencia soberana. El documental está contado con mucho rigor y con gran sentido del espectáculo. Quienes se acerquen a verlo van a disfrutar de lo lindo. Y vamos a concluir esta primera hora de película, ni más ni menos, con Indestructible, Pedro. Indestructible, un tema estrella que fue del gran percusionista puertorriqueño Ray Barreto y que suena en este documental y en el disco que le precedió, cantado por el Cigala. No te vayas muy lejos, que tenemos las series hasta ahora. Aquí me quedo a tu lado. Pues así, vamos a las noticias y luego iniciamos la segunda hora de este programa de película. Hasta ahora mismo. Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida Sangre nueva, indestructible Unidos venceremos y yo sé que llegaremos Un sangre nueva, indestructible Traigo las fuerzas de mil camiones A mí me llaman, curro frío Un sangre nueva, indestructible Aunque no tengo guilla de Superman Vete a mi mano y ya verás Un sangre nueva, indestructible 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 H Alliance Y me llaman, curro frío Por favor, it's me llaman Con la sangre nueva, indestructible Y me llaman Guillaume Nunca Cómo ¡Gracias! ¡Gracias!